Quiero comentar que son aproximadamente 34 mil peticiones las que se están atendiendo en el departamento de gestoría. Esto y enlace que se ha recibido en lo que va del presente año. Así lo dio a conocer la directora de gestoría, Isabel Morín Bustamante. Ve usted. Hasta el momento llevamos más de 3 mil 400 peticiones canalizadas, de las cuales nada más tenemos 97 pendientes. Las 97 pendientes específicamente vienen a ser cuento de pavimentaciones, colores y banqueta, alumbrado público, que son peticiones que llevan un poquito más de tiempo y de proceso, pero ya hemos superado las 3 mil 400 peticiones. Las que llevan ahorita más, vaya, hemos recibido más peticiones en cuestiones de salud. Yo creo que tiene que ver con que, bueno, acabamos de pasar este diciembre, fue una época de frío, de cambios muy bruscos de clima. Entonces ahí hemos trabajado en contacto con el sistema DIF Matamoros, específicamente con el Departamento de Salud y con Salud Municipal. ¿De qué manera? Bueno, la oficina de gestoría enlaza a las personas con Salud Municipal o con Salud del DIF para conseguir descuentos que van del 10 hasta el 40% en medicamento y de igual manera en lo que se suyos de laboratorio. En el 2011 superamos las 20 mil peticiones. Llegamos a superar las 20, creo que fueron 20 mil 900 peticiones canalizadas. Superamos, bueno, creo que es una cifra considerable. De ahí nos quedaron aproximadamente 50 pendientes que se están trabajando en este año. Te digo, esas casi siempre son cuestiones de obra, porque, bueno, son peticiones que llevan un poquito más de procedimiento y que, bueno, hay que ver en qué programa el municipio puede.